Para entender la violencia contra las mujeres es importante comprender que hay un marco amplio que le explica, por ejemplo, partimos de la desigualdad de género en todos sus niveles para comprender por qué es que se producen estos altos niveles o números de violencia contra las mujeres. Es una desigualdad de género que nada más se relaciona o tiene una fuerte imbricación con otros tipos de violencia y opresión, como desigualdad económica, política, racial o étnica. Es insuficiente hoy hablar de desigualdad. Es una desigualdad de tal magnitud. O sea, el pequeño grupo de ricos tiene una riqueza tan grande que en realidad más que desiguales son dueños. Son dueños de la vida y de la muerte. Esa dueñidad, como dije, se expresa en lo que le pasa al cuerpo de las mujeres y de todos aquellos que son disidentes, divergentes, desobedientes con relación al mandato de dueñidad, que es el mandato patriarcal. A nivel individual también esta desigualdad de género se expresa en una cultura, una política patriarcal en donde se hace pensar que el hombre tiene el derecho o la potestad de dominar, controlar o poseer a las mujeres. Y en ese sentido hay muchos retos, una necesidad imperiosa de transformar esta cultura, esta subjetividad para crear así relaciones libres de violencia. Un punto de partida es aprender a identificar esta violencia en todas sus manifestaciones. Es necesario que las mujeres reconozcan cuando son víctimas de algún tipo de violencia psicológica, física, sexual, política, patrimonial, y que tengan además luego los recursos y los espacios seguros para poder llevar a cabo sus denuncias. Bueno, aquí el Estado de Costa Rica tiene una deuda con las mujeres, tiene que generar recursos, tiene que generar programas educativos de sensibilización, tiene que garantizar el acceso a la justicia, implementar las leyes que ya tiene y en este campo, en esta lucha, el movimiento feminista, así como familiares organizados, estaremos siempre presionando porque así sea.